Este templo de Santa Cruz de las Huertas que ven aquí se hizo en 1840. Imagínense todos los años que tiene allá. Como pueden ver es un templo muy antiguo, muy viejo. Y en 1992 fue cuando dio inicio de sacar todos los cuerpos aquí del atrio que viene siendo aquí. Porque aquí era un panteón y eso yo lo digo, yo afirmo porque yo lo vi, yo lo viví. Yo pasaba por aquí y veía que andaban sacando los cuerpos y luego ya los andaban cambiando. Esa barra que se ve allí, esa palma, esa barra naranjada. Allí está el panteón nuevo y ahí andaban cambiando todos los cuerpos. Así de que como la ven amigos.